Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en Monster Infinity y hoy vamos a comentar un par de noticias que han salido durante los últimos días para manteneros actualizados en la última, vale? Entonces, vamos a pasar a ver por aquí que ha pasado en el juego estos últimos días Lo primero, se han vendido todos los huevos de la preventa tanto los Chrono Zero como los Soulbound Monsters, vale? Entonces, ya se han vendido, eso es un punto muy a favor porque significa que el juego ha tenido el apoyo esperado y se ha vendido absolutamente todo y ya veremos a cuánto se acaban revalorizando los Monsters cuando salga todo esto, vale? del juego oficial Luego tenemos por otra parte, nos explican por aquí en este post lo que es el universo que quieren crear en torno al Monster Infinity, vale? Si lo traducimos por aquí podemos verlo absolutamente todo y básicamente lo que quieren crear es lo que es un ecosistema de blockchain que sea únicamente para juegos NFT y en principio para el Monster Infinity, vale? Entonces, lo que quieren hacerlo es construirlo todo para que sea adaptado a este juego como tal Como dicen, ya no es un proyecto sino que es la visión que tiene Monster Infinity para crear en el futuro y en el mundo real, vale? Entonces, quieren crear un metaverso, vale? Como dicen por aquí y crear toda la estructura en torno a ello, vale? Un universo similar a Roblox o Minecraft como nos dicen por aquí en torno a lo que son los Monsters Entonces, esto puede estar muy interesante y tenemos que echarle mucho ojo tenemos que tener el ojo siempre puesto en esto porque quiere decir que puede ser que este proyecto no sea simplemente el juego que ya de por sí me parece un juegazo sino que puede ser que vaya todavía a más, vale? El Infinity Verse, van a llamarlo, vale? Entonces, como sabéis, el Infinity Verse se diseñará y construirá utilizando nuestra avanzada y patentada tecnología blockchain la Monsta Chain, vale? Como veis ya tienen creada lo que es el sistema de blockchain es un juego que no simplemente se va a basar en hacer el juego sino que quieren crear un universo en torno a todo esto y como veis ya tienen por ejemplo la tecnología blockchain creada para realizar todos estos cambios que están por venir, vale? Entonces, simplemente esto podéis echarle un vistazo más a fondo, vale? Si queréis a la noticia, la tenéis por aquí por el Telegram pero van a sacar cositas que están muy interesantes y que quieren encaminar el juego todavía al siguiente nivel, por así decirlo, vale? Entonces, por esta parte tenemos lo del tema del Infinity Verse, vale? Para que os hagáis una idea de cómo funciona todo quieren hacerlo todo como un mundo generalizado estilo pues el Roblox o el Minecraft pero adaptado a lo que son los Monstas, vale? A lo que es este juego que tenemos por aquí Luego, el notición, esto que nos gusta a nosotros tenemos estos dos noticiones sobre todo, vale? Para empezar, van a sacar el minijuego, vale? Van a sacar ya el minijuego con el que vamos a poder empezar a tener ingresos, vale? Van a sacar un millón de dólares en Price Pool para toda la gente que esté jugando el minijuego Ya veremos cómo lo reparten y cómo lo hacen todo Pero van a sacar el minijuego oficial Ya sí que sí, no se sabe todavía exactamente el día Ya lo dirán más adelante Como dicen aquí, nos van a dar más detalles más adelante, vale? Para saber cuándo se va a lanzar y demás cositas Y como veis, se va a tratar de una plataforma social en lo que va a estar basado este minijuego Ya veremos cómo va a funcionar todo esto Y tienen como expectativas triplicar la comunidad O sea, quieren triplicar la comunidad con este minijuego Lo cual me parece una locura de expectativas Y que si realmente lo acaban cumpliendo el token obviamente va a subir bastante El token, yo creo que al precio que está ahora de 2,7 me parece un pedazo de regalo porque estoy seguro de que esto va a acabar repuntando tarde o temprano con todas las novedades que se vienen en torno a este juego, vale? Así que, importante, primera noticia súper importante Tenemos el minijuego que ya se va a lanzar dentro de poco, vale? Dentro de poco, no sabemos exactamente cuándo pero se va a lanzar el minijuego Luego por otra parte, tenemos por aquí el Monster Hatching que básicamente es cuando se van a poder abrir estos huevos que tenemos Se va a poder hacer a partir de lo que es el 5 de noviembre, vale? Se va a poder hacer el Monster Hatching como veis, la funcionalidad y estará, ya será visible por así decirlo en el Marketplace el 5 de noviembre, vale? Entonces ya podremos ver que Monstas nos ha tocado que cartas tienen, un poquito todo como va a funcionar lo podremos ver más de cerca Entonces, esta noticia importante que la tengamos en cuenta porque puede ser muy muy importante Luego por otra parte, tenemos por aquí el Monster Trading y Transfer que será el 6 de octubre que quiere decir que ya podremos tradear lo que son nuestros Monstas es decir, ya habrá Marketplace eso mola bastante y vamos a poder transferirlos de un sitio a otro o de una cuenta a otro Entonces esto mola bastante porque seguramente en cuanto empiecen a sacar que si el minijuego que si el Marketplace ya con los Monstas que se puedan ver y se puedan vender y toda la pesca seguramente el token acabe subiendo muchísimo y repuntando Entonces, muy importante esto que lo tengamos en cuenta porque puede ser un cambio muy importante tanto lo que es el Monster Hatching que ya se pueden abrir lo que sean nuestros huevos nuestros NFTs como el trading que podamos hacer con ellos aparte del minijuego o sea, como veis un montonazo de noticias Luego tenemos aquí el tema de el Money Haze Price Distribution que es como una especie de evento por así decirlo que esto se distribuirá el 4 de octubre como veis y serán precios que se distribuirán automáticamente a las direcciones que se hayan mandado ¿vale? Esto es un evento que se hizo y por ahora tampoco es algo tan importante como estas noticias que acabamos de ver que realmente son las top, 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 top y luego por último tenemos que han sacado en el Monster Wallet versión 1.2.0 por lo tanto importante que os la descarguéis en la web store ¿vale? podéis descargaroslo ya directamente en la aplicación de Chrome ¿vale? para que podáis verlo aquí lo tenéis y simplemente os descargáis al Monster Wallet y lo conectáis y todo bien como siempre ¿vale? pero ya está disponible que lo sepáis para descargar entonces repaso muy rápido porque tampoco me gusta enrollarme como sabéis para empezar tenemos que van a sacar el minjuego con un millón de pool o sea una barbaridad por lo tanto vamos a empezar a poder recibir estas recompensas de la gente que hayamos entrado en el juego y por otra parte tenemos el Monster Hatching es decir que ya vamos a poder criar nuestros monstras así que crezcan por así decirlo y poder verlos con nuestros propios ojos y por último tenemos que se van a poder hacer a partir del 6 de noviembre como sabéis el Monster Hatching es el 5 de noviembre perdón a partir del 6 de noviembre es decir ya de ya esta misma semana se van a poder tradear los monstras entonces tenemos estas noticias por aquí que por lo menos a mi me han alegrado bastante porque ya están sacando muchísimas cosas nuevas del juego y esto significa que va guay que va guay y que esto va bien ton popa así que importante que tengáis aunque no hayáis entrado todavía al Monster Infinity el ojo echado para que veáis todas las noticias que van a salir y que momento va a empezar a ser rentable el juego vamos a poder empezar a hacer el minijuego vamos a poder jugar el juego oficial y demás cosas porque esto si que si va a hacer que seguramente el juego acabe siendo muy rentable porque se están poniendo las piedras parece que están haciendo las cosas muy bien y eso siempre mola vale así que bueno simplemente comentaros esto quería hacerles una pequeña introducción por así decirlo a las noticias que nos han salido estos días por el Telegram que no han sido pocas precisamente así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós gracias